La niña popular no ha cogido aquí Me he tirado a la cabeza en mi cuerpo ¿Qué? Me he tirado a la cabeza en mi cuerpo Me he tirado a la cabeza en mi cuerpo Me estoy empezando a preocupar porque las niñas llegan 45 minutos tarde del colegio ¿Dónde están? Chicos, me he escapado desde el colegio Y es que Ari, la han circunstanado, no sé, la niña popular esta tío Y yo he tenido que salir corriendo porque si no, me podría haber pasado lo mismo a mí Y no quiero tampoco Tengo mucho miedo No quiero que le pase nada a Ari Y se lo voy a decir ya harta ¡Arta, arta, arta! ¿Entonces lo que vamos a hacer en los años? ¡Arta! ¿Qué? ¡Oh, abril! Pero llegas 45 minutos tarde del colegio Y no te habías dado cuenta Pues sí, pero es que ¿y Ari? Estás aquí tanqueado con Naka, no, no ¿Dónde está Ari? Que la niña popular... ¿Qué pasa con la niña popular ahora? Que la ha secuestrado... ¿Cómo que la ha secuestrado? Que sí, que sí, que sí, harta, te lo juro Que por eso he venido 40 minutos tarde del colegio, si no... Pero a ver, abril, ¿cómo va a secuestrar la maldita niña popular a Ari? Que no está Ari aquí, que no está... ¿Y dónde está? Con la niña popular ¿Y por qué está con la niña popular? Porque la ha secuestrado, no lo sé Yo he escapado corriendo porque si no me iba a pillar a mí también... ¿Pero en qué sentido la ha secuestrado? ¿Cómo la va a secuestrar? Que no sé Vale, chicos, estoy medio corriendo, medio, no Porque es que... Es que no os vais a creer lo que me ha pasado Es que me da mucha vergüenza decirlo Pero es que estoy corriendo porque me acabo de escapar Literalmente del madrid de colegio Me tengo que esconder, me tengo que esconder, me tengo que esconder Tengo que ir a casa y ya No sabéis lo mal que le he pasado, tío Y lo que me han hecho, tío A ver si viene Era mala, ¿no? Con ella, pues a lo mejor la ha querido secuestrar Pues yo qué sé Para pegarle o para hacerle algo malo Hay que hacer algo, harta, corre Sí, pero me refiero a ver ¿Dónde está Ari? No sé dónde Que se la han llevado Vale, yo real, la que creo que es todo mentira Vale Que no, harta, que no Vale, vale Si no es mentira, pues llamamos a la policía Decimos que tú la has visto O vas a testigo a la policía Que no te voy a hacer caso tampoco Ah, no me va a hacer caso la policía de casualidad, ¿no? Pero que va a ser una broma Si no, mira por la casa y ya verás que no aparece Ari Bueno, pero a lo mejor está en la puerta de casa Vete a saber No sé, esto me huele un poco raro Yo lo veo desde aquí a la Ari, ¿eh? No sé tú Pero que no, que no Que tengo mucho miedo Y si viene a por mí también O a por vosotros Venga, va, Abril Deja de inventar de cosas y ya está, tío ¿Dónde está Ari? Ya está Ves a por Ari y ya está Pero que no la puedo Es que ¿dónde está? Si no lo sé ni yo Como yo tampoco Pues nada Solo sé que la han secuestrado Porque yo he visto como la niña popular La secuestraba Y yo he salido corriendo Para que no me pillara a mí también Nada, venga a buscarla Vale, pero es que no sé dónde está, Arta, que te lo juro Pues es lo que hay Es que no, no te quiero abrir No, es lo que hay, no Es lo que hay, no Ya está, vete a buscarla Tío, madre mía, Arta Me voy a ir escondiendo porque me acabo de escapar Me acabo de escapar Menos mal Lo que me han hecho no es nada bonito Chicos, me da mucha vergüenza decirlo Ahora voy a ir a casa Y me voy a ir escondiendo para que no me vea nadie Esto es totalmente mentira O sea, ha venido a abrir super mega ultra random por la cara Diciendo que va a secuestrar ¿Cómo la va a secuestrar? Una maldita niña popular Es imposible, tío Seguro que se la ha inventado por algo No sé, Maximo Escobar Todo esto me huele muy, pero que muy raro ¿Dónde está, Arta? Han pasado ya 50 minutos del cole ¿Pero dónde está? ¡Ari, ha venido, ha venido! ¡Ari! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes el pelo mojado? Pensaba que también me ha pasado algo ¿Pero qué te ha pasado? Dímelo No, no lo quiero saber, Arta ¿Pero por qué? Dile, Arta, lo que te ha pasado No ha pasado nada ¿Ari, que me lo digas? No ha pasado nada Tienes mojada del pelo y todo ¿Qué? Me he mojado ya Yo he venido corriendo y le he dicho a Arta Que no sé, te había pasado algo Que te había hecho el costo No sé qué De la niña popular o algo así ¿Qué te ha hecho? Ese niña ¿Qué te ha hecho? Dímelo Nosotros no digo que decimos, Maximo Escobar Es que no olviden suscribiros acá Que es totalmente gratis Es gratis, gratis, gratis Sabréis absolutamente de todo lo que pasa En nuestras vidas a diario Porque publicamos todos los días a las 8.40 A las 8.40 Hora española Siempre, siempre, siempre publicamos vídeos Así que suscribiros, unirnos a la Maximo Escobar Y darle 4 likes a la canal de este vídeo 44.999 ¡44.000 pedazo de likes! Confiamos en vosotros, Maximo Escobar Uy, Abril, tío Es que me acusa Pero que yo soy tu mejor amiga Me lo podéis contar Dímelo, va A ver Cuando íbamos saliendo del cole La niña popular me acorraló con todo el mundo Con su mamá ¿Qué te ha hecho? Dímelo Me he metido la cabeza en el baño, ¿vale? ¿Qué? ¿Ari, en serio? Sí ¿Pero que quitan cerrar el baño o algo así? ¿Hay que decirte la harta, va? Que no, que no, que no Ari, que sí Que si lo tienes que decir, tío Que es tu padre No ¿Y qué vas a hacer? Aguantar todos los días que te hago el mismo Y si te haces lo mismo o peor cada día ¿Lo vas a aguantar? No Hay que decirte la harta Seguro que hará algo Vale, vamos Que no es mal, tío Que no Ari, sí ¿Qué te va a decir harta? ¿Se va a reír de ti acaso? No Al contrario, te va a ayudar ¿Harta? ¿Dónde está? ¡Harta! ¿Por aquí, creo? ¡Harta! ¡Harta, alta, alta! Bueno, es que yo te he dicho que sí Pero es que no sé si contárselo a harta Pero que sí que se lo digas Que seguro que te ayuda O te hace algo No sé, Ari Te va a reír, Abril Al contrario, te va a ayudar No, ¿de qué me va a ayudar? ¿Y cómo es que llevas la mitad del pelo mojado Y la otra mitad no? Pues porque me lo he secado, Abril Pero solo tengo las puntas mojadas ¿Tiene el pelo mojado? ¿Si ni siquiera estaba lloviendo? No sé, tío, es muy raro ¿Lo habrán hecho algo? Que no entiendo Que no, que luego me lo voy a decir Es que no lo he dicho, Ari Que me diga no sé qué, no sé cuánto Y luego va a ser Eh, chicas Una pregunta ¿Qué está pasando? ¿Ari por qué llevas capucha? No, 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 no Pero el que me tenéis que decir Es que no entiendo Algo está pasando, ¿eh? Muy raro Que bajes, ven, corre Ari tiene los ojos llorosos Vale, pues vamos a bajar A ver qué es lo que pasa Ven, ya verás, tío Ari, que no nos estamos entrando Eh, chicas, ¿qué está pasando? No sé, no, 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 no se lo diga No sé, no hay que decirse nada Que no se lo diga Que sí, que hay que decirlo ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes la capucha puesta? Porque tienes el pelo mojado No ¿Y por qué te vas a bajar? Si ni siquiera estaba bebiendo ni nada No hay que decir, tío ¿Pero qué pasa? Nada Ari, ¿qué es lo que está pasando? Que no Abril, dilo ya Para, Abril, no Ay, tío, Ari, ¿qué es lo que está pasando? Antes de contárselo te tengo que decir una cosa Iros, por favor ¿Pero qué cosa? ¿Pero qué está pasando? Iros ya, va ¿Pero por qué nos tenemos que ir? Que no Vale, bueno, por nada, vámonos Tío, ¿qué sería? ¿Qué chicas más raras? Por Dios, llevan 50 minutos tarde del cole No nos dicen absolutamente nada ¿Qué cosas más raras están haciendo, tío? Sí, 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 cosas súper raras Pero súper raras Encima, Ari tiene los ojos llorosos Abril no quiere contarnos lo que pasa Algo grave ha pasado, eh Bueno, es que están ahí Pero es que no entiendo lo que está pasando ¿Cuántas veces has visto a Ari con capucha? Pues nunca Porque ya no le gusta llevar la capucha Por eso, algo tendrán en el pelo A lo mejor le han puesto el pelo verde o algo A ver, no creo que le hayan puesto el pelo verde en el colección, Nacar No sé, tío Esto es muy raro, eh Yo creo que es algo muy serio De verdad, va, se hemos jugado Ponemos en los comentarios ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Si ir a por Ari Si no ir a por Ari Si crees que no sé lo que va a hacer, maldita sea Estoy descolocadísimo O sea, este vlog es súper improvisado Ha venido Ari del cole Y de repente todo está mal en esta vida Vamos, limpia, vamos Pero, Nacar, ¿qué estás haciendo, Nacar? ¿Qué es esto? Nada, que me he comprado el nuevo mi idea, tío ¿Pero qué es esto, Nacar? ¿Por qué hay más viejo robo que esto? ¡Muy bien, Nacar! ¡Qué bien! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo Ahora está analizando toda la casa Porque lo acabo de abrir ¿Pero qué es esto, Nacar? Pues básicamente es un robot aspirador Que aparte de ser un robot aspirador También es capaz de poder fregar O sea, sí, sí O sea, me estás diciendo Que podemos dejar a este robot tranquilamente Aquí por casa Mientras que nosotros nos vamos Y nos va a limpiar absolutamente toda la casa Fregar la casa y hacer lo que sea Pues sí, y aparte de eso Trae una aplicación para programarlo Cuando tú quieras Y haga lo que tú quieras Si quieres que limpie el salón La cocina Cualquier parte de tu casa Y hace un mapa real de tu casa Fijaros que si estoy yo Por aquí no va a pasar Y lo que va a intentar hacer Es justamente dar la vuelta Para seguir limpiando la casa Por eso es un robot inteligente ¿Veis? Es que es la leche Además en la aplicación Como podemos ver Tenemos el mapa Y podemos hacer muchísimas cosas Como decirle que vuelva a su zona de carga Pues bueno Básicamente dividir el mapa En diferentes zonas de limpieza Para solo limpiar una zona Si otra está limpia Y obviamente el robot es inteligente No se os va a caer por las escaleras Y como veis Por las escaleras No va a bajar Porque no se va a caer Fijaros que se para Es la leche Aparte tiene navegación láser Y es el robot más efectivo De limpieza según el coste Así que lo vamos a dejar Todo en la primera línea de descripción Creo que es la cosa más útil Que hemos tenido en nuestra vida Justamente en la casa Mi idea Muchísimas gracias Primera línea de descripción Y yo voy a seguir Porque la verdad es que Me has distraído bastante Con esta maldita máquina Increíble Voy a entrar y voy a preguntarle Directamente a Ari Que es lo que está pasando Y si Ari no me lo dices Se lo voy a preguntar a Ari Para que me lo diga De una maldita vez A ver chicas ¿Qué ha pasado en el maldito colegio? ¿Por qué te estás tapando el pelo Todo el rato? Ari tío ¿Te lo has qué? Sí, mojado ¿Y por qué te lo has mojado? No, es que no lo entiendo Ari Que tenía una cosa en el pelo ¿Tienes una cosa en el pelo? Todo el rato Ya me se perdió Ari, Ari ¿Por qué te vas? Es que Ari, ¿por qué te vas? ¿Por qué no me puedes contar las cosas? ¿Y por qué no me puedes dejar? ¿Por qué no te puedo dejar? ¿Por qué no? A ver No, Abril, no Que no sabes lo que le pasa A ver, pues cuéntalo aquí De antes de todos No, ¿por qué no me va a querer? ¿Ves? Se está yendo Bueno, pues Vale, espérate ¿Qué está pasando? Que Ari no quería ir a Coy Pues yo tampoco quería ir a Coy Cuando era pequeño ¿Por qué? Harta, me ha dicho que ya lo sabes Y que no Sí, yo lo sé todo No, es que yo lo sé Ya, yo lo sé Y soy el salvador del mundo No sabes lo que ha pasado hoy No, no sé Por eso te lo estoy preguntando, Abril Pero de otros días Sí que lo sabes Que me va a contar ella Y tú no haces nada A ver, ¿cómo no voy a hacer nada? Abril, escúchame Yo te recomiendo Cambiar a Ari del cole Pues es que tampoco sé Abril, cambiar a Ari del cole Pues vale Pues voy a hablar con ella Y a ver qué es lo que pasa Con la chica Porque es que Está loca No, loca no está Es lo que eres tú Que eres su padre Y no te estás dando cuenta De lo que está pasando Así que Bueno, que sí, Abril Que sí Que sí Que adiós Hasta luego Hasta luego De verdad Que hasta, tío Hay veces que parece tonto Te lo juro No se está enterando De lo que le pueden estar haciendo A su hijo Y le da igual Porque estaba Estaba dándome a entender Que le daba igual Lo que está pasando Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has visto a Ari? Que es una maldita maleante Y no me quiere decir absolutamente nada De lo que le pasa en su vida Que maldita sea, tío ¿Qué le pasará a Ari? No tengo ni idea Pero bueno Espero que me lo cuente Cuanto antes Porque es que yo Ya no puedo más Estar detrás de ella, macho Vale, máximos cuadrinantes Que la sigue Están discutiendo Fijaros dónde está Max Y está ahora mismo Investigando el donut Así que vamos a darle Un poco de jamón Max, ¿cómo estás? ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, yo lo único Que te quiero decir Es que sí Entiendo que te gusta mucho el donut Pero no Siéntate Sí, Max Sí, siéntate No seas un perro malo Y siéntate Porque tu dueño Arte te lo dice Sí, siéntate Tengo mucho jamón Para ti A ver, tú y yo Epa, quieto No te he dicho Que me des la pata Max, tú y yo Somos buenos amigos Somos como hermanos ¿Vale? Yo entiendo Que tú ahora mismo Quieras el jamón Pero yo no te estoy dando La orden Para que te lo comas Y de hecho Te vas a quedar aquí sentado Porque le estoy enseñando Un nuevo truto Tampoco te he dicho Que te dé la pata ¿Cuándo? ¿En qué momento Te he dicho Que te he dicho Que me dé la pata? Siéntate Siéntate Y quédate ahí Ahora mismo Yo voy a poner el jamón A dos metros de ti Y tú Vas a ir Cuando yo te lo diga Ni se te ocurra moverte Antes de que yo te lo diga Mirad Vamos a ver Si ya has aprendido el truco Yo creo que sí De verdad Yo te voy a poner el jamón Justamente a un lado mío Y yo cuando te cuente tres Tú vas a arrancar a por él ¿Vale Max? Sit Quieto Quieto y quieto Vale Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Repito Espera 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 Tres Dos Uno Ya Corre 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 Muy bien Muy bien Eso es el mejor Ha funcionado Toma Otro de premio Muy bien Muy bien Max Te huele el aliento a jamoncito Y por cierto Mañana le vamos a poner justamente esta bandana Que Max ha echado muchísimo de menos Ya a tener bandanas en el cuello Porque ya sabes que Max siempre tenía las bandanas en la otra casa En la anterior Maximo House Pero desde que lo secuestraron a Rumanía Pues todavía no le hemos puesto ninguna bandana Porque se me había olvidado la hora de comprarla Pero bueno Así que nada Vamos a ir arriba Y vamos a ver lo que está pasando con las niñas Aquí la cosa es saber dónde está Aria ahora Max ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí Max? ¿Qué haces ahí tío? Ah amigo Ya sé qué es lo que estás haciendo aquí Aparte de morder el olivo Y es que está Aria ahí Ari ¿Puedes salir de ahí o qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Soy pesado No, no soy pesado Me preocupo por ti ¿Qué pasa? Ari ¿Qué pasa? No me responde? Algo raro le está pasando al 100% Algo muy gordo tiene que estar pasando Vamos a descubrir lo que es Ari ¿Me puedes decir por favor qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás tan triste? ¿Y por qué tienes la capucha y el pelo mojado? ¿Y has llegado 50 minutos tarde del cole? Una hora crack Pues una hora ¿Por qué has llegado una hora tarde después del cole? No estoy segura de que lo quiero saber ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es una respuesta Ari por favor Quiero que me digas Si es una respuesta Si estoy hablando es una respuesta hijo mío Si me preguntas una cosa y te digo por qué si es una respuesta Ari por favor cuéntame lo que está pasando y punto pelota Porque abre Dice que te tengo que cambiar de cuál Eso es verdad Si ¿Y por qué? Porque si ¿Qué es lo que ha pasado en el cole? No te rías ¿Vale? No, no, yo no me voy a reír A ver que te desespero Bueno, pues nada Vamos a ver qué es lo que le ha pasado ¿Sabes lo que tiene esta puerta? No, no sé lo que tiene esta puerta Si está cerrada ¿no? Desde que entramos a la casa Pues tiene un baño Hola, qué guapo No, qué pasada A ver, claro Entiendo que ahí está el patio exterior Donde hemos hablado Y está la puerta de casa Claro Hola, ¿y esto te lo pilla? Vale, esto te pilla Puede llevar a algo raro, ¿eh Ari? Bueno, eso no me había dado cuenta No lo sé Pero bueno ¿Para qué nos metí en un maldito baño? A ver Porque te quiero explicar Lo que me pasó Vale, explícame lo que te ha pasado ¿Por dónde empiezo? Pues por el principio ¡Guau! Tenía que empezar por el principio Bueno, venga, Ari Enrede de las cosas y explicar A ver Que la niña popular Cuando me ha salido del cole Me ha acorralado con sus niños Y me... Pues que no puedo rir Ay, ¿y qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho la niña popular? Te lo digo Pues no te rías Vale, vale Yo no me río Me han obligado a agacharme Delante del váter Vale Así Han abierto Vale La niña popular me ha cogido aquí Y me ha metido la cabeza en el váter ¿Qué? Ya he tirado de la cadena Y casi me ahogó La niña popular te ha metido la cabeza Dentro del váter Y ha tirado de la cadena Y por eso llevas el... A ver No, no, no Lo, lo, lo Está súper mojado, Ari Bueno, a ver ¿Qué es eso? ¡Guau! Pobre Ari O sea Le han metido la cabeza en el baño What the fuck Vale, Maximus4 Esto es una maldita pirada Voy a ir a hablar con el director del colegio Para contarle absolutamente todo lo que ha pasado Decirme en los comentarios Si debería de cambiar a Ari del cole O qué es lo que debería de hacer Porque la verdad es que esto ya no se puede aguantar más Así que nos vemos mañana a las 8 y 40 horas española Como siempre Yo soy Artap Dale un like Suscribiros al canal Y vive al máximo Y vive al máximo